porque yo tengo todo un compendio de las cosas que han sucedido y de las cosas que pudieron haber sucedido allí pero rápidamente vamos a ir a la primera parte la primera parte de la entrevista al señor Pablo José Casellas Toro que señores es inaudito lo que él dice lo que él cuenta y hoy aquí se van a ustedes a enterar de una serie de datos del asesinato cruel y vil y abusivo de Carmen Paredes Sintrón vamos a ver que pasó hoy en la urbanización Tierra Alta 3 donde Silvia pudo tener acceso vamos a la primera parte Tierra Alta 3 Permiso, don Pablo. Don Pablo, ¿cómo está? Me has sentido pésame. Lo lamento muchísimo, don Pablo. No sé si pudiéramos conversar con usted un momentito. No me gustaría. De verdad que se llevaron a mi esposa y no me siento bien. ¿Qué pasó, don Pablo? O sea, usted vio a los criminales. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vi un tipo saliendo de mi casa y cuando llegué, que estaba en casa de mi papá, vi a un tipo saliendo de mi casa y entonces abro el garaje. El garaje no, el garaje estaba abierto. En la puerta de la piscina y encontré a mi esposa fallecida. Y no te puedo describir porque la verdad es que no te lo puedo describir. No tengo la menor idea. Es que lo que, ¿sabe qué? Es que por encima se llevaron una cadena, chavos, que me di cuenta ahora, que estaban los 300 pesos ahí, voy a tener que ir a una TH. ¿300 dólares en efectivo? Sí. Yo siempre los pongo allí. ¿Qué dos comentarios, don Pablo? Que hay gente que piensa que a lo mejor fue usted porque usted es un experto en tiro, que ustedes supuestamente tenían problemas matrimoniales. No tenemos problemas matrimoniales como tal. Nosotros, en mi casa, nunca se habla alto. En mi casa no hay violencia doméstica en nada parecido. ¿Usted está consciente de esos comentarios? ¿De cuáles? ¿De que dicen que a lo mejor fue usted porque era un experto en tiro? Yo, mire, yo personalmente le puedo decir que ayer mi abogado me dijo que no dijera nada, pero yo decidí ir a la policía. Me hicieron una prueba de ADN. O sea, es una prueba bucal para... Y le conté todo lo que pasó a la policía. El motivo, sinceramente, lo que le puedo decir es que encontraron una palma amarrada ayer. Y desde entonces, pues, me estoy quedando en casa de mi papá porque me friquea. Me friquea estar aquí. Claro. ¿Sus hijas cómo han tomado la situación? ¿Van a recibir ayuda? Mi hija menor acaba de llegar de Europa. Estaba en Florencia, llegó anoche. Y ahora, pues, voy a ir a... Voy a ir a casa de mi hermano que ya están allí durmiendo. Yo me quedé en casa de mis papás y las nenas se quedaron allá para que tengan un poquito más de consuelo. No sé cómo explicarle, señora. Señoras y señores, esto sigue. Yo quiero que ustedes vean esta parte donde ya mismito la vamos a presentar, donde Silvia Hernández le pregunta, pero crudamente, si él fue el que asesinó a Carmen Paredes Sintrón, su esposa. Vamos a ver cuál es la reacción de él. Vamos a ver qué le dice a Silvia Hernández. Señores, me están informando varias cosas. Que el honorable juez, Salvador Casellas, tiene a las nenas, a las dos hijas de don Pablo y de doña Carmen, en paz descanse, en la casa de él. Y aparentemente, la familia de Pablo y o Pablo, no quieren que las niñas se relacionen o estén con la familia o los padres de Carmen Paredes. ¡Qué rayo! Yo digo, pero espérate. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y sobre todo en este momento. Eso es así. Y sobre todo en este momento.